Pero entonces ya llegamos aquí a hacer una consulta, si hace lo que estamos de acá nos hicieron, ¿no? Sí, es lo bueno. Nos vamos a planar con acá porque nos queda... Muy lejos. No, aquí nos queda más cerca. Sí, en la capital sí muy lejos. Entonces ahorita venimos acá y a su verdad que nos hicimos el resultado. Y como ella me decía a él, ella no me lo había contestado ahorita, de que la doctora no le explicaba o no, 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 o no. Era muy directa. Era muy directa. Y también aquí la atención fue la que me conoce, que ellos nos explican bien y mire, ella tiene que tenerlo como otro, ¿no? Y para que ella esté más tranquila y más segura de su tiempo. ¿De qué no hay miedo? Porque ella me dijo que es después de la creatinina, que es los riñones, la diabetes, pero yo le digo que no, porque la diabetes tengo un aparato, yo me lo compro siempre, 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 me lo compro siempre. Y la diabetes dan otros síntomas. Sí. Sí. Entonces ella no me había contestado que la doctora le dijo que era así con la diabetes. Y no, o sea, yo pienso que la doctora le tiene que mirar a uno todas las cosas, no sé, por lo menos nos tiene que dar en cerrar, digamos, no va a gustar, no va a gustar a la paciente. Sí, 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 una vez me dijeron, solo me dijeron en el tiroides, pero como yo he distribuido, hay nudos, hay tiroides crónicas, pero no me dijeron en el tiroides crónicas. Entonces quiero prestar también estas clases y las que tengo, porque ya me sigo, ya no sé, no me gusta, no se me ponen salida con la cara. Sí, se ve. Sí, no me gusta para nada, siempre hay que estar alerta, hay que estar alerta y tomar cartas de las cosas, las saludas, que no lo crean. Después de que elegí venir acá, ¿por qué le pareció? Sí, aquí hace todo ese tipo de exámenes, ya preguntamos y veremos de que la hormona, pues, sería y que está muy elevada, pues, así que va a tener que elevada otra vez, ¿verdad? Y ya venimos porque ya no quiero comprar la misma labor. Bueno, ahorita está, vamos a hacerla, el doctor dejó hacer esto, ¿ve? Vamos a... La creatinina, el nitrógeno, dijo hacer esto, la creatinina, el nitrógeno, ahí... Estas, T3 y T4. Entonces, eso es para ver los niveles, los niveles de... los que tiene él y ahí, verdad y ya que nos explicó el doctor de que ahorita están muy cambiantes de las hormonas hay que investigar algo normal y quedan con una sola dosis bueno, vamos a continuar bueno, hace un ratito vieron ustedes ahí que él ya le estaban sacando sangre que le estaban haciendo pruebas a través de las tiroides entonces el doctor nos explicó bien amable va bien, bien amable y el mes que vi un montón de cosas que nos explicó detalladamente y ahorita ya no se haya entendido muchas cosas por la tiroides bien me está diciendo que nosotros tenemos una glándula acá, bueno y esta cuando la tiroides está baja, esta se eleva esta cosita que tenemos aquí verdad, y esta manda como que hormonas para que la tiroides se neve pero media vez esta manda pero la tiroides no se eleva es donde se inflama la tiroides entonces también se le hizo exámenes a Elia de la creatinina de los riñones y todo para que estar o sea para tranquilo pero como ella decía que se estaba hinchando demasiado porque fuimos otra vez hoy nos estaba explicando al doctor yo no estoy diciendo que al otro lado que fuimos no sirve no sé cada doctor tiene su forma de trabajar pero donde fuimos nosotros primeramente como se llama a ella le dejaron una dosis de 150 entonces nos lo dijo el doctor que como a ella se le habían bajado en 75 de menos de un mes que no era aconsejable bajarle tan rápido el medicamento el medicamento porque porque como ella la pusieron de 150 se le dio el cambio muy rápido pero muy didáctico o sea que que didáctico que bajó demasiado de peso que a su cara se puso así así verdad entonces como le pusieron de 75 eso ya le vino a regular todo o le está tratando a regular todo verdad entonces por eso ella como que ya volvió a engordar un poquito porque como esto le como se llama le le dieron una dosis muy alta ya el metabolismo de ella estaba muy acelerado estaba así pero y ahorita que le bajaron otra vez y le bajaron muy rápido entonces ahí donde se sintió el cuentazo donde ya reactivó diferente por eso es que había por eso es que ella está así o a veces tiene sueño a veces tiene esto ahí se tiene lo otro entonces aquí están los resultados que nos dieron ve ahí dice todo yo creo que ahí nuestros amigos que son doctores lo pueden ver de igual forma ahí si nos pueden aconsejar por alguna otra cosa está bien nos dejaron otros exámenes que es examen completo de orina tolerancia a la glucosa y la patología completa para ver que si no tiene alguna otra cosa allá porque le esté causando sueño otra cosa que nos dijo el doctor fue de que de que la dosis siempre sigue igual bajo si yo serpentina mente entonces tiene que estar así máximo unos dos meses para ver como eso cuesta pues para que esté estable entonces ya se tomó una dosis adecuada no pueden subir ni bajar lo que quedamos pero si porque ya había ya había ido ya habíamos desayunado verdad miguelito fue que no me dice la glucosa no y el doctor pues nos explicó bastante ya un montón de situaciones entonces nos dijo que ahorita una hormona creo que está que está estable y la otra está alta entonces ahí tienen que ellos si bien no pueden cambiar otra vez la dosis porque lo que harían al cuerpo es como que desbalancearlo demasiado verdad porque nosotros pues pensé yo que también le iban a subir la dosis porque le bajaron mucho pero no el médico tiene que probar esta dosis no importa pase lo que pase uno a dos meses ya que uno a dos meses ya le podemos dar nosotros otro otro como se llama este otro otra dosis para seguirle regulando porque porque ahorita se regula una y tenemos que esperar a que se regule la otra pero no va a ser de la noche a la mañana o sea que esta enfermedad bien fea porque no va a haber los cambios nosotros de aquí a una semana o semana lo que los cambios se miran a los dos tres meses y también como ella se adelgazó bastante puede ser que es un poco de peso o puede ser que vaya otra vez entonces hasta cuando se encuentre la dosis correcta de él y entonces ya pues me imagino yo que ya va a estar estable otra cosa yo me saqué de dudas cuando me dijeron que si era que clase de tiroides yo solo sabía que era crónica pero es que que nos dijeron el portero y por tiroidismo que estaba tiroidismo es de la porque hay varias cosas de tiroides no es la tan mala mala me dice pero a unos que se le chispan los ojos piel reseca y bien delgadita delgadita no va pero pero no se va yo yo pues no es de más no sé si es normal en mi rostro o a veces miro bien pálida pálida pero no se va todo sujeción mía pero a veces yo lo que le digo a él ahorita viendo estos resultados de que tenga paciencia tengamos paciencia porque ya ya más dicho no está de que el doctor ya lo dijo vaya a estar en los exámenes plasmados porque me dice no es que tal vez tengo diabetes o no son riñones diabetes no porque te lo aseguro que ya no tiene porque yo le he medido el azúcar y el glucómetro pues marca vieja y yo le decía no son los riñones porque ya me decía mira es que me estoy hinchando otra vez no son los riñones bueno yo me preocupo porque yo lo que le digo a ella yo de que que se tranquilice un poco que que ella pues siga su día a día ya no piensa mucho en eso voy a ver en que otra voy a ver en que otras formas buscamos una actividad para que ella se mantenga así ocupada la cabecita porque le digo ya de que hay que tener paciencia ahorita el doctor lo dijo de que ahorita pues de aquí a uno o dos meses después de estos exámenes ya le van a dejar otra cita a ella si no le sale nada de aquí y creo que así va a ser hay que esperar otra vez que ellos nos den fecha para ir a hacer otra vez estas pruebas de la tiroides y todo esto para cuando ya salgan otra vez y ya están niveladas pues primero Dios pero con una dosis exacta pero eso así es algunos me han comentado que dice que a veces le sube la dosis a veces se le baja y no hay la verdad que nunca hay algo como decir una pastilla y ya porque siempre hay que hacer un chequeo de rutina pues hace poco pues si se decaimiento no se va entonces a veces a ver que va a salir mañana porque mañana tengo que ir es sin ayuno si yo me imagino que a veces es lo mismo de la tiroides todos estos cambios si hace poquito pues ya se le hizo exámenes de incluso cuando quites allá se le hizo exámenes de hematología completa yo recuerdo que te hicieron yo te me recuerdo que te hicieron también del azúcar yo estoy recuerdo vamos a buscar ese papel si si porque fíjate que fueron como 1500 y se gastó solo en exámenes exactos se gastó en exámenes entonces yo creo yo pero bueno si ellos lo piden entonces está bien va pero vamos a buscar ese examen y si están esos exámenes lo tienen que llevar y si querés hacerlo nuevamente pues se hacen y si no pues no es que uno se ahorra dinero pero para que se va a hacer un examen por gusto otra vez si ya están ahí los resultados hace como dos meses entonces no creo que el azúcar te venga a variar de que uno o dos meses pero no, 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 no sé entonces esas son las noticias ahorita que tengo con él y va de que lo que están tratando ahorita ahorita es de tratar de darle la dosis correcta de verdadero de euro y lo que sabe si y cabal aquí están notados a 10 o sea que está muy alto no es estaba abajo lo que está es raro eso si el doctor de ellos me explicó pero yo soy bastante pero yo si vieras que me gustó la explicación a como me dijo y todo pero yo como soy muy preguntona y no es de mamba le dije mire este yo quiero saber si los riñones porque a veces uno se le meten una cabeza y como que hasta uno como dijo la espinita ahí quedó entonces si no es algo yo estoy feliz porque no va pero siempre y cuando pues hay cosas que a veces uno no puede comer y dan ganas a veces va y por eso mucha grasa pero trato de llevar así mi rutina pues el doctor no lo dijo así una dieta estricta pero ya mañana le va a decir a ella que dieta tener y que es todo esto igual el ultrasonido que me hicieron aquí la otra vez te reconoce hay que llevarse hay que llevárselos yo creo que ahí los tengo porque los pidió para que yo llueve mi expediente así bien un chequeo si porque prácticamente pues ya nos trasladamos acá si nos queda un poquito mejor porque pónganse de que llegamos a las nueve en lo que estaban los resultados dijeron que teníamos que regresar a la una y media nos estuvimos allá fuimos a almorzar regresamos ya salimos tipo tres y media hasta ahorita ves que que venimos a la casa a informar cual es el estado de salud de el día y pues espero yo de que a todo eso pues muy pronto podamos tenerle la buena noticia primero a nosotros como familia a ella por ser mujer y a ustedes verdad de que ya le esté la dosis perfecta para eso la dosis que sea ya que ya no se cambie porque nos digo el doctor mira ahorita estamos haciendo este examen seguido porque tratamos de controlar las hormonas ya después se hace cada seis meses cada año ya se va extendiendo como se llama el control de eso de la tiroides él nos explicó así no sé si sea diferente solo lo estoy explicando como tal y como lo explicó él que hay hipoteroidismo la otra que es alta o baja hipoteroidismo y pues esperemos de que salí de todo esto y de lograr que él consiga su dosis perfecta verdad y primero dios a las personas que nos están viendo y a las personas que tienen este problema hay que tener mucha paciencia mucha paciencia porque esta enfermedad no es tan como te pudiera decir uno a veces dice exagerada que enferma pero a veces las personas se miran así por fuera pero no saben cómo se siente por dentro verdad entonces es algo así bien confuso y espero mayor que no pase más porque cuando van al doctor le hacen un montón de cosas y a veces uno por temor dice no no me lo hago o está ahí con esa duda pero es bueno salir de duda y pues yo si voy a tratar de de tolerar esto va porque si el doctor nos dijo ya no hay o sea no hay nada más que simplemente me van a hacer los exámenes la dosis y pues como me dijo él que sea solo eso lo que le está produciendo todo eso porque mucho decaimiento y es que ya me poste vitamina o no sé que me va no hay otra cosa que el doctor va a decir que vitamina son las adecuadas porque como ella nos puede poner cualquier vitamina y cualquier cosa y después ella está tomando el medicamento y va a estar una contradicción ahí o no sé entonces es mejor preguntarle al doctor y pues hasta aquí llegamos con los exámenes siguen los exámenes no se ha acabado y primero Dios que salgamos de todo esto y logremos encontrar la dosis adecuada para él entonces vamos a ver mañana voy a ir a hacer mis chequeos y vamos a ver el siguiente día chau